La Dirección de Regionalización y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales realizaron en el municipio de Sonzón una charla sobre astronomía, denominada Antioquia Mira al Cielo. Antioquia Mira al Cielo es un ciclo de charlas sobre astronomía que quieren establecer diversas reflexiones sobre la relación de los jóvenes con la ciencia y la importancia del territorio antioqueño para la observación estelar. Primero queremos compartir astronomía, que es un programa que existe en la Universidad de Antioquia desde hace 7 años y queríamos, siendo universidad, llevarlo a las sedes de la universidad. Esa es la primera motivación. La segunda motivación es el hecho de que en Sonzón y en los municipios de Antioquia que están alejados del Valle de Aburrá tienen un patrimonio que nosotros ya no tenemos allá y es las noches oscuras, el cielo despejado, los cielos bonitos. Entonces estamos muy interesados en traer a Sonzón proyectos de astronomía pero de ciencia, de investigación y en particular aquí en Sonzón queremos hacer un proyecto de instalación de un observatorio astronómico pequeño para investigar el cielo. Es el aprendizaje de las ciencias básicas como la matemática, el cálculo, la física mirada desde otra manera, desde otra aula, desde otra forma de estudiar esta ciencia. Eso indiscutiblemente nos tiene que llevar a conformar grupos de investigación que es lo que queremos con esta iniciativa y que la vamos a seguir ya, la vamos a emprender. Creo que eso es un reto que tenemos ya de aquí en adelante y que lo vamos a hacer. La astronomía hace parte del día a día de todas las personas. Nuestros abuelos conocían perfectamente las fases lunares, la posición de los astros sobre sus tierras en determinada época del año y aplicaban sus observaciones del cielo a los sembrados y a sus rituales personales. El cielo tiene unas cualidades excepcionales aquí en Sonzón, entonces es un lugar especial para la investigación, para los observadores o para los simples aficionados, porque no todos tienen que ser expertos o investigadores, sino que también aficionados podamos aprovechar este cielo tan hermoso, tan sin contaminación que tenemos todavía. Sabemos que en Sonzón hay muchas posibilidades de hacer astronomía y que necesitan también gente inquieta para este tema. La idea con este tipo de charlas es motivar a las personas para que indaguen sobre el mundo que nos rodea y así no perder la costumbre de mirar al cielo. Y empezar obviamente a conformar y a cautivar a los niños y a los jóvenes de las diferentes instituciones. La meta es que ahorita en febrero o en enero de febrero vamos a hacer reunión con los docentes para efectos de formarlos a ellos en esto, en las ciencias de la astronomía y que ellos obviamente sean impulsores, obviamente para el que se interese. Ya se han tenido cuatro experiencias de charlas en municipios como Yarumal, Puerto Berrío, Sonzón y La Ceja.